Bueno, básicamente lo que voy a contar son las distintas soluciones de pagos para las distintas etapas de una empresa. Es decir, si vos recién estás empezando en e-commerce, cuál es el tipo de solución de pagos que te conviene utilizar, si sos una empresa que está creciendo, si sos una empresa que ya tiene gran escala, ¿no? Y bueno, comentar cuáles son las ventajas y las posibilidades de cada una de las distintas soluciones que hay disponibles en el mercado. ¿Cuáles son los principales cambios que notaron en los últimos años en cuanto al comercio electrónico desde esta empresa? Bueno, la adopción viene siendo exponencial en todo sentido y lo que estamos notando es que las pymes cada vez se acercan más al comercio electrónico porque ven que es algo que no es la NASA, que no está fuera de sus posibilidades, sino todo lo contrario. Y que realmente de una manera escalable y sin costos desmedidos les permite duplicar o aumentar significativamente sus ventas. ¿Desafíos a futuro? ¿Cuáles son para la empresa en la que estás trabajando? Ok, para nuestra empresa desafíos a futuro muchísimos porque la tecnología va evolucionando y evoluciona tan rápido que a cualquiera de las empresas fintech como la nuestra nos cuesta, digamos, organizarnos para ir priorizando los distintos tipos de soluciones que vamos a adoptar, pero mucho más rápido cambia para los ojos del comercio o de la empresa que es la que necesita ese tipo de servicios. A tal punto de que la mayoría de las veces ni siquiera saben que esos servicios existen y que están disponibles y que están a su alcance. Entonces ahí el doble beneficio es no solo disponibilizar los servicios, sino también comunicarlos de manera que la gente sepa que los puede utilizar y cuáles son las ventajas.